¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí es, hija! ¿Puede? Por ser arte con otro, tu amor ya no me interesa Si piensas darme rincones borrando de tu cabeza Buscándome mis ojos, lugar en el cielo de mi fe ¡Ahí es, hija! ¡Ahí es, hija! ¡Ahí es, hija! ¿Puede? Por el niño que paz Con otra vez a su corazón ¿Puede? Por el trabajo ¿Puede? ¡Ahí es, hija! ¿Puede? ¡Ahí es, hija! ¿Puede? ¡Ahí es, hija! ¿Puede? ¡Ahí es, hija! ¡Ahí es, hija! Lo que contigo me falta, con una vez más doblando Y nunca tengo reflejo lo que me haces grabando Lo que contigo me falta, con una vez más doblando